Y vamos a continuar en Chiloé, Cueca Balseada, así la llamaron Doña Adela y Domitila Díaz en Púacura, lugar cercano a Castro. Era una cueca tomada que se bailó en salones durante fiestas familiares, bailaba en determinada cantidad de parejas tomados, el hombre con paso bastante redoblado, la mujer generalmente balseaba. Doña Adela, que ya tenía noventa y tantos años, y la Miti, Domitila, que andaban cercanos por ahí, tuvieron la fuerza suficiente como para poderla bailar y enseñarla completa, esta versión. Nos vamos entonces a Púacura, recordando a Adela y Domitila Díaz en esta cueca tomada que ellos llamaron Cueca Balseada. Caramba, qué bien que dijo mi madre, Caramba, cuándo me, cuándo me estaba criando, Caramba, no te descuides del mundo, caramba, cuándo me estaba criando, caramba, cuándo me estaba criando, en este mundo engañoso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!